Sí, hemos llevado a cabo lo que es puntualmente la sesión ordinaria correspondiente a esta semana y uno de los temas más importantes que ha sido tratado ha sido justamente este que se relaciona con permitir elevar edificios, en buscar densificar zonas, en este caso en el barrio Luján, en dos predios. Uno es el que está por desarrollar el Instituto de Viviendas de Jujuy a través de las torres de Luján que ha anunciado el gobernador recientemente y el otro es el edificio que va a desarrollar también la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en el barrio Luján permitiendo que de alguna manera se eleven estos edificios y permitan construir mayor cantidad de viviendas para los jujeños y desarrollar proyectos de envergadura densificando las horas. Bueno, esto ha sido objeto también de un debate importante, la verdad que se han conseguido amplios consensos declarando por lo menos la visión que tiene el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy sobre la importancia de la educación pública, gratuita y de calidad y el pedido que vamos a cursar desde el Consejo Deliberante a todos los legisladores nacionales por Jujuy de apoyar lo que es la insistencia a esta ley de financiamiento universitario. La verdad que se ha logrado un acuerdo unánime al respecto y me parece que esto es fundamental porque es base del desarrollo de la República y base de la posibilidad de lograr ascenso social así que en ese sentido creemos que es muy importante.